Una de las fascinaciones que yo tengo es de siempre estar tratando de pensar fuera de la caja, buscando nuevas cosas que puedan transformar la industria. Una de las sorpresas que tuve yo en mi proceso como camaronero es que el momento que pude entregar, en el momento correcto, la alimentación adecuada, las enfermedades desaparecieron. Siempre es crítico tener un socio que te pueda brindar la mejor nutrición posible. La industria del camarón es una industria que requiere un seguimiento continuo. Solo como una anécdota, en los últimos 32 años he tomado dos semanas libres, que fueron cuando me casé y yo fui de luna en el día. La industria del camarón es muy divertida. 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 La industria del camarón es un entorno. La industria del camarón es muy divertida. La industria del camarón es muy divertida. Cualidad no puede ser más divertida. empezamos a crecer, y en eso sentimos, teniendo apoyo de empresas que hacían para nosotros la parcería en la área de alimentación, que es la ración. Y a partir del momento que una empresa quer entrar en el mercado, quer ser competitiva, ella necesita hacer productos de primera calidad, y la ración es fundamental. Entonces, dentro de esta situación, dentro de lo que vemos, dentro de lo que vemos, dentro de lo que está para ver, yo veo la agricultura hoy que camina en una velocidad muy mayor de lo que imaginamos, de lo que yo imaginaba. La plantación de 3つ es 30%. A partir del 50% de la plantación, el carácter, y la plantación, el carácter, que sea, el carácter, ya que se trata de importantes. Por eso es muy importante. Nosotros usamos seguro de saludable. Nosotros intentamos usar el mejor al tiempo, para obtener la producción optimal. Es un enorme potencial. Nosotros estamos empezando. Me llamo mucho laks. Me llamo casi todos los días. Laks es muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!